... ... Ayer se celebraron en el antiguo casino... ...las sextas jornadas de Mujer y Deporte... ...del Ayuntamiento de Ciudad Real... ...en ellas estuvo presente el Director General de Deportes... ...de la Junta, Juan Ramón Amores... ...unas jornadas bajo el título Mesa de Campeonas... ...en las que intercambiaron experiencias... ...las deportistas Gemma Arenas y Diana Sánchez. Todavía hay distancias donde la situación... ...no es de auténtica igualdad... ...entre deportistas ellos y deportistas ellas... ...en términos de posibilidad de dedicación, de entrenamiento... ...de recursos económicos o mediáticos incluso... ...y entonces fue una apuesta el mantener año tras año... ...unas jornadas que pusieran el punto de vista... ...en el papel de la mujer en el deporte... ...desde distintas ópticas... ...hoy tenemos a dos deportistas, dos campeonas... ...pero lo hemos visto también... ...desde la dedicación a la gestión... ...o lo hemos visto también desde... ...la perspectiva de los medios de comunicación. Estas jornadas son muy interesantes desde el punto de vista... ...desde el Ayuntamiento de Ciudad Real... ...desde dos concejalías... ...están dando visibilidad al deporte femenino... ...que es un área en el que tenemos mucho que avanzar... ...comentaba que el 30% del deporte escolar... ...solamente son chicas... ...por lo tanto hasta que alcanzamos la igualdad real... ...tenemos mucho camino por delante. Si te ha gustado este vídeo... ...suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!